Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Se cotiza el dólar hasta los 14,35 y podría llegar a los 15 pesos y opinan expertos que de todas formas seguirá la fuga de consumidores. Bancos tomarán sin permiso dinero de aguinaldos para liquidar deudas, advierte la Conducef. Se confirman viento, lluvias y tormentas eléctricas a partir de esta noche. El CRIT estará en Tijuana, porque en esta ciudad vive el 49% de la población con discapacidad. En Mexicali encadenan el Congreso y colocan vallas en el ayuntamiento por temor a los manifestantes. Clausuran construcción de gasolinera cerca de la Escuela Primaria Alba Roja. Este más información en punto de las 10 de la noche con mi compañero Fernando del Monte. Yo soy David Chirinos Cortés y nos vemos la próxima ocasión.